No sabemos si en horas de la noche o en horas de la madrugada han ingresado, no tenemos ni idea quién lo puede haber hecho, pero bueno, lo han hecho con la mala intención de traer cosas que no eran de su propiedad, de robar, de quitarnos pertenencias que no son nuestras, sino es todo lo que hay ahí para los 23 alumnos que tenemos internos y que son ellos los que gozan de lunes a viernes las condiciones y el equipamiento que tiene el internado. Por lo que me comentaban los profes que yo todavía no pude ir, un televisor de 32 pulgadas, DVD, todo lo que tiene que ver con los elementos de bajada de internet, todo lo que es alimentos, bueno, han roto los muebles donde estaban y el freezer también, se han llevado todas las bolsas de carne, todo lo que tiene que ver con la alimentación no quedó nada y todo lo que tiene que ver con aparatos electrodomésticos que las cocineras utilizaban para hacer a diario la ración. A la persona que haya sido, por supuesto, simplemente nosotros no somos nadie para juzgar, pero quizás haya desde arriba la persona que tome medidas con respecto a este hecho delictivo que han hecho, que bueno, en el caso nuestro no se había dado, simplemente es para que recapaciten, para que piensen que le están causando daño a una institución donde hay mucho trabajo, donde hay 190 alumnos y un espacio físico al internado donde tenemos 23 alumnos de lunes a viernes. Así que bueno, sí, muy triste y ojalá que no se repita y que el arrepentimiento de esta persona sea interno, sea en su corazón y en su mente, seguramente, no sé si será así, pero ojalá que así sea porque él le causa daño a una escuela que trabajamos para brindar justamente educación y para que no cometan ese tipo de hechos delictivos que no le hacen bien ni a ellos ni a nadie en esta sociedad. Tras la nota realizada hoy con el director del establecimiento, Gustavo Riguero, el comisario Claudio Sarmiento de la Policía Provincial nos informó que en una tapera de la zona rural de San Antonio de Litín aparecieron abandonados algunos de los elementos robados, tales como un televisor, un reproductor de DVD, un enlace de Wi-Fi y enseres de cocina. No hay detenidos y la investigación prosigue.